Y ahora uno de los puntos fuertes de iOS 15, algo que ha llamado muchísimo la atención y que seguramente se va a convertir en una de tus características favoritas, y si no ya lo verás. Te hablo del nuevo modo de concentración, que en realidad es una actualización del modo no molestar, pero muy vitaminado y muy mejorado. Ahora podremos elegir entre 4 modos no molestar normal para desactivar todo, o modos personalizados para trabajo, descanso, o un modo completamente personal que tú mismo puedes configurar. Cuando activas un modo por primera vez, puedes elegir qué personas que tengas en la agenda pueden contactarte y de qué apps puedes recibir notificaciones. Puedes activar también las notificaciones urgentes y si lo haces el iPhone por medio de la inteligencia integrada, hará una valoración de si hay una notificación que realmente merezca la pena entregarte, aunque no hayas incluido a la aplicación que te la vaya a mandar en la lista de permitidas para el modo de concentración que hayas elegido. Por ejemplo, igual no has incluido el app de tus cámaras de seguridad de casa en la lista de permitidas, pero de repente se dispara una alarma de intrusión en tu casa y con las notificaciones inteligentes activadas, tu teléfono verá que es algo importante y te lo notificará igualmente. Y esto está muy bien, la verdad. Puedes elegir si compartir o no tu estado de concentración. Si eliges que sí y alguien te quiere mandar, por ejemplo, un mensaje con la app nativa, verá que el icono de no molestar está activado y una advertencia de que tienes las notificaciones silenciadas. Ahora sí podrá mandarte mensajes, pero bueno, si no activa el modo fuerza a la hora de enviarlo, no recibiremos esa notificación de inmediato. Eso sí, si lo activa nos llegará la notificación, ya que el iPhone supondrá que es un mensaje urgente. También vamos a poder elegir las páginas de aplicaciones que queramos que se usen en un estado concreto. Y eso me ha gustado un montón, porque puedes configurar, por ejemplo, una página solo con widgets y aplicaciones de trabajo, otra con todas las apps de redes sociales, otra con tus juegos favoritos y hacer que solo se muestren las que tú quieras en el momento que tú elijas. Porque es que también tienes la opción de configurar la activación de momentos de concentración de forma automática, y para ello el iPhone aprenderá de tus hábitos y lo activará o desactivará dependiendo de las horas del día, las apps que estés usando o de tu ubicación. También tendrás otras opciones de personalización. Por ejemplo, puedes atenuar la pantalla de bloqueo para que no te distraiga, ocultar los globos de notificación de las apps, que esto está muy bien, o activar la entrega aplazada de notificaciones, que es una de las nuevas funciones de iOS 15 también. Cuando activas la entrega aplazada de notificaciones, todas las que recibas mientras estés en el modo de concentración y que no sean de una de las apps con permisos para notificarte, te mantendrán ocultas en el centro de notificaciones hasta que desactives ese modo, y será entonces cuando las puedas ver. Y esto es perfecto para evitar distracciones, sin duda. También hay algunos ajustes generales que podremos configurar y que funcionarán en todos los estados de concentración. Mira, podremos elegir si cuando activas uno de estos modos de concentración, por ejemplo en tu iPhone, te active también en el resto de dispositivos Apple que tengas de forma automática, y bueno, pues eso está genial porque te ahorras de ir de dispositivo en el dispositivo. Podremos ver qué aplicaciones son capaces de avisar al resto de usuarios de si estás en un modo de concentración y por lo tanto con las notificaciones apagadas, y configurar respuestas automáticas que se envíen cuando alguien nos mande un mensaje, por ejemplo. Respecto a las llamadas de teléfono, podremos elegir si queremos recibirlas de todo el mundo, de un grupo de contactos concreto, de nuestra lista de favoritos o de nadie, todos bloqueados. Una cosa importante sobre las notificaciones que no vayamos recibiendo mientras estamos en estos modos de concentración. Podemos programar verlas todas a una hora determinada, o sea que podremos decirle al iPhone que las retenga y nos las muestre todas, por ejemplo, a las 8 de la tarde, cuando lleguemos a casa, después de trabajar, y a las 8 de la mañana, pues cuando nos levantemos. Para hacer esto solo hay que ir a la sección de notificaciones de los ajustes del iPhone, seleccionar resumen programado, y ahí elegimos cuántas veces al día queremos recibir este resumen de las notificaciones menos importantes y las horas a las que se nos deben mostrar. Con estos datos que configuremos, el iPhone hará una composición de todas ellas que nos mostrará, pues oye, cuando se lo hayamos dicho que lo haga. Es más, este modo es totalmente configurable de aplicación en aplicación. Si entras a los ajustes de notificaciones de las apps, podrás elegir si quieres que la entrega de las mismas se haga de forma inmediata o prefieres que se acumulen para verlas en las entregas programadas. Esto está muy bien, ¿no? Sobre las notificaciones, también decir que ahora los mensajes que recibamos serán más compactos, ocuparán menos espacio en la pantalla, pero sin embargo, podremos identificar mejor a la persona o a la aplicación que nos las envían, ya que el icono o la foto de nuestro contacto se verá de mayor tamaño. Esto es una cosa menor, pero bueno, que está muy bien. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.